Yo soy Alejandra Villegas, soy oriunda de Oaxaca, pues estoy contenta de participar en este proyecto, me parece muy lindo la idea de presentarlo si se da en el Mundial de Brasil, y bueno, yo estoy pintando algo, algunos elementos que trabajo en mi obra comúnmente, no específicamente algo nacionalista ni nada, creo que es inherente a mí, soy oaxaqueña, entonces tengo bastantes símbolos y rasgos en la pintura que no dicen otra cosa más que soy oaxaqueña. Y también mexicana, bueno, como en mi condición de mujer, pues estoy haciendo una serie que tiene que ver con la naturaleza, con las aves, con la libertad, y ahorita estoy usando algunos elementos pintando a la limón con mis compañeros, como escuchaban anteriormente, algunos hacen un poco de figura, otros paisaje, yo estoy tratando de poner los dos, y bueno, gracias. Bueno, yo soy Manuel Bernal, y estoy aquí de Oaxaca, y es un placer aquí pintar y colaborar para esta gran obra, y ojalá ahí se haga algo muy rico, ¿no? Y cada quien haga lo que le sale, lo que le sale de cada parte de la tierra, de la región. Hola, soy Jorge Flores, soy de la ciudad, bueno, del estado de Oaxaca, y me encuentro aquí ahorita con ustedes, participando en este proyecto tan interesante que ha comenzado ya hace un buen rato, estamos poniendo nuestra parte en este gran lienzo que está recorriendo todo América, y esperemos que el resultado sea algo importante y que se pueda apreciar tanto aquí en Brasil como en Alemania. Gracias.